Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos en este caso a un vídeo que estoy grabando en directo, os voy a ir usando desde aquí Aquí tenéis a toda la gente maravillosa que está en directo Y os deberíais pasar, ¿por qué? Porque en cuanto termine este maravilloso contador de aquí Vamos a estar en directo tirando multis al banner que os mostraré dentro de muy poquito Así que sin más gente, vamos a ver cuáles son las cosas que nos van a traer en esta actualización Ya visteis en el vídeo de ayer algunas de las cosas que... Ahí está, bien saludado, bien saludado gente Ya visteis en el vídeo de ayer algunas cuantas cosas que sí que van a entrar en esta actualización Y en este vídeo pues vamos a remarcarlas y ver algunas cosas que como os mencionaba en el vídeo de ayer también No estaban claras aún De igual manera, aún no tenemos ni idea del banner ¿Os subiré algún vídeo hablando sobre el banner? No lo sé Voy a tirar, si es que ya lo sabéis Ya sabéis que son dos cartas exclusivas a priori Esto que me lo diga la gente del chat, que os ha explotado el chat, maravilloso Has petado, han hablado tanto que ha petado Es maravilloso, pues nada, los condos ya está Os la habéis cargado gente Os habéis cargado el chat Pero bueno, sin más Esto que me lo diga la gente del chat No sé si Dian Novia es una carta que aparecerá a posteriori en banners de parte 2 O en banners normales Sino que a lo mejor es una carta también como Seasonal Realmente no lo sé No sé si esto es algo que me lo puedan comentar por el chat Pero al fin y al cabo Este banner que va a entrar el día de hoy Este banner que queda 1 hora y 20 para que aparezca Pues la verdad es que es bastante exclusivo Y no sabemos dónde aparecerán estas cartas Tanto la Dian como la... Es exclusiva Pues chinchun gente Es exclusiva No ha vuelto en JP aún Pues obviamente es el típico banner En el cual tienes que tirar sí o sí Porque bueno Porque hay que tirar Y si no tiras Pues es que vas a tener... Vas a perder la oportunidad de conseguir una carta Que muy posiblemente no vaya a volver en muchísimo tiempo Y lo mismo con Hawk y Oslo Que ya sabéis que es la nueva... La primera carta Global Exclusive del juego O Global First del juego Imagino que acabará saliendo en JP Pero que de momento no tenemos ni puñetera idea De cómo volverá a aparecer De cuándo volverá a aparecer Ni nada por el estilo Así que como siempre Vamos directamente al foro oficial De Seven of the Sins and Cross Estamos aquí en directo Insisto Así que agradecería que os pasaseis Insisto En cuanto acabe el contador Nos vamos a poner a sumonear Govara... 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 Estoy... Llevo 12 horas en... Bueno, 12 horas No El objetivo era hacer 12 horas en directo Llevamos 9 horas y media Y la verdad es que me estoy muriendo, gente Pero bueno Todo sea por vosotros Así que sin más Vamos con las novedades Como siempre Foro oficial de Seven of the Sins and Cross Tenemos nuevos códigos Nuevos códigos ¿Qué hace? ¿Cuál es el código de la caja? Mascot La primera caja Que vamos a tener un total de 5 Cosa que me duele muchísimo Pepe, pero ¿qué hace? ¿Cuál es el código de la segunda caja? ¿Cuál es el código de la primera? Por favor Relajarse Vais a tener siempre Los códigos de las cajas Imagino en el foro oficial de Netmarble Igual alguno lo ponen por Facebook Igual alguno lo ponen por Twitter Ya sabéis que lo que hacen es Que os intentéis pasar por prácticamente Todas las redes sociales del juego Para así generar más tráfico Pero al fin y a cabo Primer código de la primera caja Es Mascot No sé Qué es lo que nos va a traer esta caja Pero saldremos de dudas En cuanto el juego sea abierto Tendremos un total de 4 cajas más El día 1 de diciembre 8 de diciembre 15 de diciembre Y 22 de diciembre Que es mi cumpleaños Así que espero Que en esa última caja Nos den algo interesante Y a mí Por ser mi cumpleaños Me den algo Bastante mejor Estaría bastante decente Pero bueno Nuevas cajitas Simplemente Estad atentos al canal Estad atentos también a Twitter O algo por el estilo Siempre tenéis mi Twitter Ahí abajo en la descripción Porque seguiré diciendo también Los códigos por ahí Pasamos con lo que sería La programación semanal Que tampoco le vamos a dar Muchísima importancia Como siempre Lo típico Que si el Awakened Que si el PvP Y que si los Boss Battle Ya está No hay mucho más que mencionar Y como cada semana Tenemos Battles Event Nuevo En este caso Nuevos, perdón En este caso tenemos dos Vamos a tener uno Que nos dan Potis de Stamina El cual la podemos repetir Las veces que queramos Y uno que tendremos que hacer 5 veces diarios Para conseguir También algunos cofres UR Cosa que se agradece Personalmente Estoy bastante canido de dinero Y como veremos Un poquito más adelante Hay algunos eventos Que nos van a pedir Gastar dinero Así que la verdad Es que por lo menos a mi Me van a venir bastante bien El hecho de que nos regalen Algo de dinerito Por otro lado Nos pasamos con el tema Del banner Sigo diciendo El tema de Oye somos Netmarble Si hemos escuchado a la comunidad Oye vamos a bajar el ritmo Creo que es La primera vez Literal La primera vez Que veo esto Three new heroes Creo que nunca Absolutamente nunca En todo lo que llevamos De gran cross global Y juraría que en JP tampoco Han aparecido Tres héroes A la vez Nunca Si que es cierto Que uno de ellos es Free to play Porque es de coin shop Pero al mismo tiempo Me parece bastante feo Aquí tenemos nuevo banner Como vimos en el vídeo de ayer Tenemos a Dian Y a Oslohock En el mismo banner Seguimos Sin saber de momento Cuáles son las unidades Featured Dentro del mismo Y tendréis un vídeo Posiblemente hablando Sobre el banner Aunque como os había mencionado Yo lo voy a tirar Si o si Porque va a ocurrir Va a ocurrir Me parecen dos cartas preciosas Me parecen cartas super chulas Y las quiero en mi box No creo que consiga dupes Para ellas Pero de igual manera Me hace muchísima ilusión Tenerlas Porque bueno Sencillamente me encantan Así que le daré caña A este banner Que es un banner De 300 y 600 Cuando lleguemos a 300 Diamantes tirados Conseguiremos una carta SSR garantizada Y cuando lleguemos A 600 diamantes tirados Conseguiremos una De las dos cartas Featured A nuestra elección Es decir Pues bueno Nosotros queremos a Oslo y Hawk Porque nos ha salido Dian En el segundo multi Pues cogemos a Oslo y Hawk Y nos olvidamos Lo óptimo en este banner Obviamente Insisto Falta saber Que es lo que hay dentro del mismo Pero lo óptimo Es no tirar mucho ¿Por qué? Porque es que Ya sabemos lo que es lo importante Y es tirar a los festivals Y sobre todo Ahorrar Mi más sincera recomendación Es que no se os vaya la cabeza En este banner Yo personalmente Si que tiraría Porque son unidades exclusivas Como os había mencionado Anteriormente Oslo y Hawk Aún no se sabe Pero al fin y al cabo Bueno Yo son cartas Que me gustaría tener Luego hay a cada uno Que haga lo que quiera Pero antes Recordad Que vamos a tener Multis gratis Y en total Un total de 3 Multis gratis Que vamos a tener repartidos Durante el evento Vamos a tener 10 tickets de single Simplemente por loggearnos Lo cual está bastante bien Otros 10 tickets de single Por el tema de las special mission Y otros 10 tickets de single Es decir Otro multi Al fin y al cabo 3 multis Por el final boss Ahora lo veremos Dentro de muy poquito Como están repartidos Estos tickets Pero como os mencionaba 3 multis No está mal Menos de una piedra Así que se agradece Y nada más Aquí tendríamos un poquito La información de los personajes El Hawk está bastante fuerte Me ha gustado muchísimo Su pasiva Tendréis Obviamente En cuanto pueda El HT sobre este personaje Y la Diane Pues bueno Me ha decepcionado un poquito Pero al mismo tiempo Diane me parece Una maravillosa Carta Me parece muy Pero que muy bonita Así que la probaremos Y también haremos un equipo Basado en gigantes En el PvP Que ya sabéis Que me gusta hacer Esa sección Probando equipos De PvP Contra vosotros Así que le echaremos Un ojo También ha aparecido Por aquí el Fraudring Recordad que lo podréis Comprar directamente En la tienda De monedas Y aparte También lo conseguiréis Aquellos que compréis El Hawk Pass Os lo darán directamente En la primera misión Del Hawk Pass Así que Pues bueno Una carta más Para añadir a vuestra box Para subir ese CC de cuenta Y poquito más Así que Cartas nuevas Ya os digo 3 nuevos seres Menos contenido La verdad es que se agradece Por otro lado Los nuevos eventos Como os había mencionado Vamos a poder conseguir Hasta 30 tickets 10 del Login 10 de las Special Missions Y 10 del Final Boss Taizo Además de eso Ha entrado el Super Awakened Como habíamos mencionado Anteriormente Vamos a poder conseguir Dos medallas de Super Awakened Del Login Cinco medallas de Super Awakened De la tienda de intercambio Gracias por el follow Guapedón Y también Dos medallas de Super Awakened De la tienda De Bueno Del intercambio de esto De monedas Perdón De monedas Del uso de oro Como sabréis Cada X tiempo En según que banners O en según que situaciones Te ponen un eventito Que por gastar oro O por gastar diamantes Vas a conseguir recompensas Pues bueno Si llegamos a gastar X cantidad de oro También podremos conseguir Dos monedas extra De Super Awakened Por otro lado Por otro lado También estaremos aquí Con estos tickets Que podremos conseguir En las Free Stages También en las En las Stages normal De historia Y cosas por el estilo En el Fuertes Ogres En las batallas de jefe Y en los enfrentamientos mortales Y básicamente Vamos a poder conseguir 15 de forma diaria Estos tickets Nos van a permitir Conseguir recompensas extra En forma de bueno Todas las que estaremos viendo Un poquito más a debajo Que les echaremos un ojo Aparte Aparece De nuevo La Rita En la tienda De monedas de oro Bueno El hacha de Scanner Por excelencia Que yo Bueno Recomiendo comprar Porque está chula Simplemente porque está chula Por nada más Porque imagino que hachas de Scanner Tendréis de sobra Pero la verdad Es que está bastante bien Y si no la tenéis Pues compradla Que merece la pena Luego aquí tendríamos El login Como os había mencionado 10 tickets De single Es decir Un multi Dos mediales de Super Awakened Un ticket de parte 2 El último día Y tickets de summon De raza De la raza de los humanos Y de la raza de las hadas En los días 12 y 13 Aquí tendríamos Las special missions Que son las misiones estas De loguearte 3 días Hazte 3 demonios Hazte no sé qué Hazte lo de siempre Tampoco hay mucho No hay ningún tipo de misterio Y por completar Todas estas misiones Haremos un total De otros 10 tickets de summon Que hacen un multi más Así que perfecto Por otro lado Tendríamos por aquí De nuevo Otra nueva misión De estas del fuerte Solgres Que cuestan 1 de estamina Y que conseguiremos Esto de forma Bueno Esto de forma asegurada Y una de estas 3 cosas De forma aleatoria Yo siempre son colgantes Nunca me ha salido Un colgantes SR de ahí Es lo que hay Y aquí tendríamos Las recompensas Del evento este Del Ghost Leg Event Que es ese eventito En el cual tenemos que elegir El camino que queremos seguir Y las recompensas Que conseguimos entre medias Pues son totalmente aleatorias Así que nada Como estábamos viendo por aquí La tienda esta De intercambio Que si habéis hecho Todos los días Las misiones diarias Tendréis este tipo De ítems Los cuales podéis canjear Por 5 monedas De Super Awaken Aunque no sé Si se podrán conseguir Se podrán seguir consiguiendo Desde hoy No sé si Con todo lo que hemos farmeado Desde el día En que aparecieron Estos ítems Podremos comprar las 5 O tendremos que seguir farmeando En los días venideros Pero bueno Aquí como estaréis viendo Por aquí También conforme vayamos Gastando oro 700.000 1.400.000 Pues iremos consiguiendo cosas Y obviamente lo importante Es prácticamente gastarlo todo Aquí hay ítems muy importantes Y al fin y al cabo Gastar 7 millones Por esos 5 5 piedras De engraving Yo personalmente Creo que merecen la pena Así que gente A darle caña Vuelve el evento De compartir el juego Diariamente Para conseguir una medalla De Una medalla Perdón Una llave del fuerte Solo grés También un eventito Que esto me ha llamado Muchísimo la atención Y es que Durante El romper equipamientos Y al mejorar equipamientos Vamos a tener Rate up Es decir Vamos a tener más posibilidades De conseguir Una mejora Más sustancial O conseguir la mejora Vaya O aparte también Conseguir más materiales De romper esos equipamientos Y aparte El host La recompensa de host Por hostear un demonio Te va a ser duplicada Es decir Si haces por ejemplo Un demonio en infierno Normalmente te da Un ítem de mejora de skin Pues actualmente Te va a dar dos Hasta el día 1 de diciembre Que está bastante bien No es que sea la gran cosa Pero está bastante bien Luego Final boss Los personajes que te recomiendan Son estos Tendréis guía No os preocupéis Ningún tipo de problema Vais a tener guía Pero simplemente Pues bueno Estos son los personajes Que os recomiendan Imagino que No hay ningún tipo de problema Lo que me ha llamado la atención Es que en este final boss No hay top 5% El máximo top posible Es el 30% No hay ningún tipo De recompensa extra Y las recompensas Que podemos encontrar por ahí Las más importantes Serían los diamantes Y obviamente La skin de king Que es la skin de king novio Que la podemos conseguir Simplemente por estar Por encima del 70% De los jugadores También en la tienda Podremos comprar El arma Y la cabeza De la dianovia Que está bastante chula Y la verdad es que Se agradece bastante El poder conseguirla Porque bueno Ya os digo Me parece una Completa preciosidad de skin Luego aparte Por los puntos Por los puntos Acumulativos Conforme vayamos Haciendo runs Si acabamos haciendo Un total de 20.000 puntos Que esto es algo Que haremos bastante rápido Estos son los tickets Que vamos a conseguir Bastante rápido Conseguiremos un multi De tickets Esto es lo más rápido Que lo vamos a poder conseguir Así que pues bueno Si lo podéis rushear Hacedos las máximas veces Posibles El final boss Taizo Lo antes posible Y tirad los multis Que es al fin y al cabo Lo que nos interesa Así que Hazle caña a este final boss Tendréis guía en el canal No os preocupéis Pero al fin y al cabo Pues bueno Me duele bastante Que sea final boss Taizo Y que no sea tuyo A mi personalmente Me parece bastante mal Hog pass Ya os mencioné Que en este hog pass Vamos a poder conseguir A Fraudrin Que aparecerá directamente En la coin shop Pero quien compre el hog pass Directamente se lo van a dar Y entre ellos Como siempre Vamos a poder conseguir 30 diamantes Un ticket SSR De parte 1 Y cositas interesantes Como siempre Yo los hog pass Los recomiendo comprar Bueno No No es que sea Un coste excesivamente elevado Pero obviamente Eso ya dependerá De cada uno Yo simplemente lo recomiendo Porque creo que Suelen tener cosas interesantes Pero cada uno Decidirá si gastarse El dinero o no Y más lo mismo Con esto Vuelven los sets Estos de caballero negro Que podréis Comprar por diamantes Uno por uno Una vez desaparezcan De la tienda Así que Si por lo que sea Queréis comprar estas skins Alguna de ellas O algo por el estilo Pues bueno No os preocupéis Las podréis comprar por diamantes No hace falta que os gastéis El dinerito Y también tendríamos por aquí Los bundles Bundles del Black Friday Que este personalmente No me disgusta Aunque seguramente sea super caro Pero bueno No me disgusta No está del todo mal Y por aquí tendríamos Un bundle Que no merece la pena Para nada A día de hoy A mi forma de ver Los héroes que están Dentro de este banner En el cual podemos elegir A los personajes Al personaje que nosotros queremos Yo creo que no merece Para nada la pena Aunque bueno Quizá Yo que sé Quizá si vale 9 euros Pues incluso te lo puedes plantear Si tienes un Scalor 5 de 6 9, 7 euros Algo por el estilo Pero si vale 20 y pico Me lo puedo llegar a creer Pues me parece una completa estafa Así que nada Vuelven a refilear Lo que son las compras De los tickets de Lidiosa Que esto me ha parecido Una completa vergüenza Pero bueno A esta gente le gusta más el dinero Que un tonto en lápiz Y obviamente han metido también Obviamente que esto es algo Que no me gusta Han metido tickets De Oslo y de Hawk De forma de dinero El pack de 77 Con 60 diamantes Y el pack de 33 Con 30 diamantes Me duele Si Pero posiblemente Tenga que pasar por el aro Para evitar gastar Los máximos diamantes posibles Aquí tenemos las nuevas skins De Hawk Que están bastante chulas Y que pasarán a costar Simplemente diamantes Cuando termine Su periodo de compra En la tienda Que nada más Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Como os había mencionado Estoy en directo Voy a estar en directo Hasta que el juego se abra Y tiremos nuestros multis Porque yo A Dian Novia Le tiro Porque es mi niña No puedo no tirarle Así que nada más Como siempre agradezco mucho El apoyo en los directos De verdad Muchas muchas gracias Por apoyar el contenido Espero que os haya gustado el vídeo Podéis compartir el vídeo Con vuestros amigos Que se agradece muchísimo Por aquí está el chat Ha vuelto a aparecer por aquí De verdad Podéis apoyar el contenido Con un pedazo de like Suscribiéndoos Y compartiendo el vídeo Con vuestros amigos Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en el directo Ahí abajo En la descripción Hasta luego